¡Qué lindo! Yo le doy gracias a Dios todos los días porque la verdad yo fui el soundtrack de la vida de muchos de ustedes, ¿verdad que sí? Se enamoraron con mis canciones, se divorciaron con mis canciones, hicieron a sus chamacos con las canciones, todo con mis canciones, ¿verdad? Con el osito panda, todas quedaban pandas. Con el apagón, hombre, todos se echó. ¡Qué bárbaras! Bueno, ahora esta canción, esta canción, la verdad, hay canciones ya que las canto por necesidad, no por gusto. Así que esta canción va dedicada a aquellas mujeres, aquellas mujeres calentosas, aquellas mujeres como yo era antes de, ¿Quién te cita? ¿Quién te cita? ¿Vieron esa entrevista? ¡Sí! Sí, ¿no? Si ya vi que todos echaron la... ¡Ay, qué chido! ¡No, de verano! Y yo me solté la sopa. Pues sí, pues es que todos los artistas piensan que somos santos y te le editamos. ¡Nada! Somos malportadísimos. Todos, este, somos metodistas. Unos le entran a esto, otros le entran a esto, y otros le entran a esto. Y yo, pues lo mío, lo mío, lo mío era... El cuchucocho. Que casi, casi se me cae todo del cuchucocho. Aguas, muchachas, aguas, 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 aguas. Porque la calentura nos lleva hasta aquí y hasta el más allá. Sí, muchachas, te lo digo yo. Entonces, esta canción habla de eso. De aquella mujer, ¿verdad? De aquella mujer que le dice al hombre casado... ¡Ya, suelta a la vieja, ya! ¡Quítale! ¡Ya, está rebuada! ¡Ya estoy en miradura! Aguas, chicas. Porque después esas se quedan solas. Porque por lo que me han contado... Así que vamos a recordar esta canción que va más o menos así. Venga, chicas. ¡Venga! 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 ¡Venga!